La senda del dolor Aquel querer donde quemé La dulce fe de mi ilusión Esta canción pregaré flor Que al deborder en el calor Del bulí de Bohemia El sueño azul que me dejó El sin sabor de mi anemia Se entrochó mi corazón De la mera en sabana Que asomara mi balcón Y que fatal Me tiró el mar Soplaron vientos de activos en los valles Y trajeron las cenizas de mi lírica ilusión Hecha carne en las tiniebras de mi juventud perdida Donde murió mi Bohemia con mi última canción Hoy la escarcha de los años Me blanquearon los cabellos Y estoy solo en la tragedia de mi triste serra Pero aún siento la nostalgia De sus negros ojos bellos Oh, verdad, que ya se acuerderá El vano sueño azul Y ayer Destocada y buscó amor Y amor Y ilusión Que mató El dolor ¡Burro sorrón! ¡Burro sorrón! ¡Burro sorrón! ¡Burro sorrón! Gracias por ver el video.